en una etapa de montaña por primera vez en su carrera deportiva el maillot amarillo en el tour de francia bueno ahí que está discutiendo y que nieve con michael landa con con portal pasando algo en el bus d en una etapa de montaña por primera vez en su carrera deportiva el maillot amarillo en el tour de francia bueno ahí que está discutiendo y que leen con michael landa con con portal oye, pasando algo